La aplicación del impuesto al valor agregado, generalizado y la deducción sobre sueldos y salarios por parte de la autoridad hacendaria a nivel federal, permitirá darle un mayor impulso a la actividad empresarial, en especial en regiones como Echetumal, cuando las MIPIMES requieren de mecanismo flexible que permitan su consolidación y no la causa de que bajen sus cortinas, consideró Florentino Bautista Hernández, vicepresidente general del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. El especialista contable señaló que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos ha presentado la propuesta a la Autoridad Hacendaria Federal con la finalidad de estimular el fortalecimiento de las empresas ya establecidas en especial las micro, pequeñas y medianas empresas y a su vez fomentar la apertura de más establecimientos. Es una forma más de tener una deducción autorizada a las empresas que realmente son las generadoras de empleos, generadoras de ingresos para el efecto de contribuir a la economía. Bautista Hernández dijo que las empresas son generadoras de empleos en el país y regiones o ciudades como Echetumal que requieren la mayor cantidad de estímulos fiscales que propicie la apertura y la consolidación de las MIPIMES y con ello reactivar su economía. Con información de José Ignacio Palma, Notivision.